En el año 2017, cuando fui electo senador, dije que estaba en mi última elección, en el 2019 no participé absolutamente en nada, acompañé un par de reuniones de Marcelo, que sí apoyaba, por supuesto, lo voy a apoyar y lo voy a seguir apoyando, pero partidariamente ya me he retirado, sigo siendo legislador nacional, cumpliendo mis funciones, pero políticamente, si en San Juan ya, bueno, usted como periodista político, se debe haber dado cuenta que ya estoy totalmente retirado de reuniones, de listas, ni nada. ¿No participa más en el armado, en consejos, en estrategias? No, 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 en el 2019 ya no participé en el armado, en nada, si usted se da cuenta, tenía la posibilidad de haber puesto algún diputado, absolutamente ninguno, creo que el que tiene que manejar en este caso, después el candidato gobernador fue Marcelo, tiene que armar su lista, como yo lo armaba cuando era candidato gobernador. Ahora, ¿qué opina cómo se está configurando el frente que fundó usted, digamos, Producción y Trabajo? Y especialmente quiero preguntarle por este ruido que aparece entre Marcelo Orrego y Colombo. ¿Usted está de acuerdo con que a Colombo un poco se lo corra de las listas? ¿O está de acuerdo con la decisión de Producción y Trabajo? No, es que Marcelo no está dispuesto a correr a nadie, mucho menos a Colombo de los que han integrado el frente, que sabe cómo piensa. Fundador, claro. Es una cuestión programática, ¿no? Tendrá que participar las internas como cualquiera y tendrá que tener, y bueno, y participará. Pero Marcelo no está en discusión con Colombo y los demás tampoco con nadie, sino con un programa, por supuesto. Tienen que pensar igual. En el caso de Colombo hemos trabajado antes y ya sabemos lo que piensa en los diferentes temas. Y cada vez que se va a hacer un frente tiene que ser programático. Los que participan en ese frente tienen que tener un programa similar. ¿No hay ninguna discusión con ningún ruido con Rodolfo? Yo por lo menos no lo he visto. He estado con Marcelo y con Rodolfo y ninguno de los dos me ha dicho absolutamente nada. ¿Y cómo piensa que se debería resolver el candidato del frente que usted fundó, insisto, con el partido que usted fundó? ¿Cómo debería? Pero además otros partidos. ¿Cómo piensa que debería...? Por eso están las PASO. Están las PASO que tienen que participar todos en las PASO. Es decir, que pueden participar en las PASO y cada partido tendrá que tener una lista y formará una lista. Y el que tenga la posibilidad de formar la mejor lista ganará las PASO. No intentar una lista única, tratar de armar, evitar una PASO. Si puede una lista única, si llega a poder una lista única, bienvenido sea, ¿no es cierto? Pero tampoco hay que tenerle miedo de una lista única.